Buen día. La verdad que no sé si voy a poder hablar. Es muy difícil esto para mí, después de tantos años de hacer toda mi vida acá. Hoy me toca despedirme de esto, después de 21 años. No puedo estar más orgulloso de todo lo que hice y viví en esta ciudad, a la cual no tengo duda que después de estar unos años afuera vamos a volver, porque es nuestra casa, porque así se lo prometí a mis hijos también. Me queda agradecer todo lo vivido, a mis compañeros, a mis excompañeros, a toda la gente del club, a la que estuvo al lado nuestro y a la que no vemos, que son muchísimos, nos cruzamos muy pocas veces. Crecí con los valores de este club, siempre intenté de manejarme con humildad, respeto y así lo hice con todo el mundo de esta casa. Espero que eso sea lo que quede de mí, aparte de la suerte que tuve de vivir y de darle muchas cosas al club, agradecer el cariño de la gente de siempre. Me hizo gustado despedirme de otra manera. Nunca imaginé mi despedida porque no lo pensaba, pero creo que no lo hice imaginado de esta manera. Y vuelvo a repetir, agradecerle todo el cariño de todos estos años, porque hemos pasado muy buenos momentos, pero también malos, pero el cariño de la gente siempre fue el mismo. Simplemente gracias a todo el mundo. Aplausos. 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 No, 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 no. 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 No, no, no.